El plan de Quan Chi fracasó, y con él, mi intento de asegurarle nuevos seres a mi pueblo hambriento. Me responsabilizaron por proponer que nos asociáramos. Si no me apoderaba de nuevas zonas de alimentación para Baeternus, el Aquelarre me expulsaría. Entonces, tuve una revelación. No necesitaba conquistar reinos para alimentar a mi gente. Solo debía capturar suficientes seres y criarlos. Al multiplicarlos, Baeternus tendría una fuente de alimentación renovable e ilimitada. Bastaría con pocos miles para empezar. Una cantidad tan pequeña en comparación con los miles de millones que había en los reinos que nadie notaría a los desaparecidos. Y bastarían para establecer un criadero y alimentar a la famélica población de Baeternus. ¡Gracias! ¡Gracias!